Música Si acaba de integrar a Ángela Leyva al equipo, yo creo que es también no solamente una mejora en el rendimiento de la selección porque indudablemente ella es hoy por hoy la jugadora más importante de Perú a nivel internacional pero también creo que en el estado anímico puede mejorar el equipo, las chicas ver a Ángela, las juveniles yo creo que todas quieren en algún momento ser como Ángela, salir afuera y ver a ella en el equipo yo creo que es bueno también anímicamente Si, es decir, yo creo que todas las jugadoras aportan pero indudablemente cuando tú traes a una jugadora que viene de esa experiencia en esa competición, en esa liga jugando contra esas jugadoras, puede transmitir mucho y puede enseñar mucho a las otras jugadoras y además puede servir un poco también como modelo a lo que debería ser para muchas de ellas es decir, ¿dónde quiero poner mi límite? ¿dónde quiero llegar? ¿por qué tengo que plantearme límites que estén por abajo de mi capacidad? si realmente es posible y tenemos un ejemplo de jugadoras que lo están haciendo y eso puede servir de modelo no solo para las jugadoras que están con nosotros sino para las jugadoras de las categorías inferiores porque realmente es una experiencia que te cambia la vida y hay un plazo de tiempo en el que lo puedes hacer y cuando una jugadora se determina o se decide hacer eso es un proyecto muy interesante y yo creo que cambia no solo a la jugadora sino a la persona y yo creo que es bonito, creo que es también parte del trabajo que tenemos que tener los entrenadores de animarlas a que hagan cosas diferentes y animarlas a que se marquen objetivos complicados porque es la forma en la que yo entiendo que debemos funcionar sin todas las palmas de Ángela pero también con mucho éxito Vanessa Palacios, Claribe Díez, Casuela La Rosa han hecho una campaña, yo creo, extraordinaria porque era un equipo que recién ascendía y se han metido... es el chírculo es el chírculo entonces, digamos, nos encanta que le vaya bien pero nos afecta un poco porque no se pueden reincorporar a la selección tan pronto y se van a perder esta gira ¿cómo han ido las conversaciones con ella? sé que estás en contacto todo el tiempo muy bien, yo el otro día el último mensaje les mandé, les dije, ¿no queréis venir? pero yo es que creo que nos beneficia es decir, yo creo que esa experiencia... los equipos no crecen solamente trabajando con el equipo nacional las jugadoras crecen de forma individual y pueden crecer aquí o pueden crecer en sus ligas y el ser la jugadora extranjera en una competición como la francesa en un equipo que de repente retiene ascendido, se mete en semifinales de la liga quiere decir que nuestras jugadoras, nuestras jugadoras han crecido para poder llegar ahí y eso es bueno, eso luego al final lo van a poner a disposición del equipo nacional y nos va a hacer ser mejor yo por lo tanto lo veo como una ventaja en un tiempo, realmente no es que tengamos que competir la semana que viene y en ese tiempo estoy seguro que ya se van a poder integrar en esa segunda fase de la preparación que tenemos competitiva para llegar en las mejores condiciones a los Panamericanos ¿Qué te parece el Coliseo del Callao? ya estuviste ahí, ayer justamente también me parece que te diste una vuelta sé que no están todos muy contentos con el hecho de mudarse allá y es totalmente entendible pero como escenario deportivo, ¿cómo lo ves? Hombre, la sala de competición es una sala de primer nivel y totalmente es una sala para poder competir en cualquier evento deportivo del más alto nivel la capacidad del estadio, la visibilidad del espacio incluso te diría que para el bolio es un poquito grande es demasiado grande, es una cosa que dices bueno, te pierdes, el campo mide 100 metros de lado a lado la gente, casi 100 metros, la gente va a tener que verlo con grados con binoculares binoculares, no va a caer otra pero claro, ese Coliseo lleno va a ser una cosa muy bonita de ver yo creo que Perú también necesitaba ese escenario luego está el segundo planteamiento, ¿no? de cómo se le va a sacar la ventaja o cómo se va a rentabilizar para el resto de los días que no tiene los grandes eventos esa es otra tarea pero el escenario de competición realmente es muy bonito es de primer nivel y yo creo que va a estar a la altura de lo que se espera para los Panamericanos las canchas de calentamiento son un poquito diferentes son un poquito diferentes pero yo creo que todavía hay tiempo para que las terminen de ajustar ahora con respecto, digamos, ya comentamos lo de los Panamericanos sabemos que es muy difícil alcanzar una medalla yo creo que no debería estar dentro de los objetivos o no sé cómo lo ves tú porque bueno, si bien es cierto en el deporte cualquier cosa puede pasar pero el voleibol es diferente porque el voleibol es un deporte donde se basa mucho la lógica casi siempre ganan los equipos que tienen todo para ganar es difícil, en boli es difícil defenderse se dan las sorpresas, pero se dan las sorpresas cuando el equipo contrario juega bien entonces para poder llegar a ese momento y tener opciones nosotros necesitamos tener esa sensación de que jugamos bien pero somos conscientes de que los Panamericanos el resto de los equipos vienen con los mismos objetivos que nosotros y son equipos que están por arriba de nuestro rendimiento yo creo que no ha habido ningún equipo de esos a los que en los últimos 10 años les hayamos ganado en una competición importante en una competición que realmente pesa bueno, esa es la historia pero nosotros también queremos cambiar la historia yo me lo he planteado por ser un poquito más humilde pelear en principio por entrar en las semifinales ver si podemos meternos en ese hueco y luego ya a dos partidos puede pasar cualquier cosa pero sin duda alguna es una tarea muy complicada y yo creo que ahí va a haber que reconocer también no solo el resultado sino el esfuerzo de todas las chicas por hacer que nuestro equipo mejore ahora, se van a Eslovenia se van a España se van a México vuelven a Perú y también hay planteado una gira para República Dominicana si no me equivoco donde tendrían que jugar amistosos con la selección de ese país ¿es así? sí, correcto nosotros necesitamos competir y competir contra Dominicana siempre es una buena opción porque es un equipo que está en primer nivel mundial es decir, nosotros contra ese equipo indudablemente no tenemos nada que perder y nosotros necesitamos competir la realidad que tenemos cerca nuestra pues bueno, no son muchos los equipos que podemos encontrar porque también no es solo lo que nosotros queramos sino lo que quieran los otros equipos y hay veces que, bueno, es difícil porque realmente Perú a día de hoy no ha tenido rendimiento competitivo como para convertirse en una selección deseosa de que venga a entrenar conmigo es decir, uno quiere entrenar contra los mejores y indudablemente Perú en estos momentos no está ahí pero bueno, yo creo que nos va a ser interesante sabemos que vamos a jugar contra ellos posiblemente también en las competiciones oficiales pero es que este año entre la Copa Panamericana los Panamericanos y el Sudamericano vamos a estar jugando contra los mismos equipos todo el año entonces, bueno, hay que jugar contra ellos Hay un tema de que dicen, ¿no? hay que guardarse un poco hay que esconder, no hay que mostrar todo yo no sé si eso es verdad no sé si a algunos les funcionará siempre ¿cuál es la perspectiva suya? ¿hay que esconder un poco contra Argentina contra Colombia, que son nuestros rivales directos o hay que ir como hay que ir? es que yo cuando me hablan de esconder no entiendo nunca muy bien exactamente a qué se refiere ¿qué hacemos? ¿sacamos peor? ¿sacamos peor para no jugar bien? ¿o recibimos peor para disimular? Perú no puede esconder no tienes para esconder tú puedes esconder cuando dices bueno, pues tengo un equipo A, tengo un equipo B a este me lo llevo el B, me llevo el A y los equipos son completamente diferentes pero Perú no tiene que esconder nosotros necesitamos encontrar rendimiento necesitamos encontrar confianza en nuestro rendimiento y para eso no podemos andar con tonterías tenemos que ir un poco con el pecho por delante mostrar lo que somos y luego competir y en la competición no importa tanto que te conozcan o no te conozcan lo que importa es que tú seas capaz de rendir y solucionar los problemas que te van apareciendo durante el partido y esa es también la capacidad de las jugadoras para determinar la necesidad de un momento u otro del juego y ese es el proceso de entrenamiento ese es el proceso de crecimiento y ahí yo lo percibo así y por lo tanto eso de esconder no, lo entiendo muy bien finalmente para terminar esta es una pregunta que me pidieron que se la haga así que voy a hacersela se habla mucho del tema de la estatura en Perú de que las chicas no son muy altas es cierto, Perú no es un país de gente alta sin embargo el tema de la saltabilidad es muy importante y acá no pareciera que haya una especie de cultura por trabajarlo casi siempre las que saltan es porque lo tienen nato o sea porque es una cualidad con la que se nace pero también con la que se aprende que se aprende con un trabajo físico adecuado se está intentando hacer ese trabajo físico se está haciendo porque todo el mundo quiere ver jugadoras peruanas volar por los aires y yo no sé en selección de mayores qué tan probable sea eso si no se cambian bases yo es que creo que también hay que hay un concepto un poquito extraño de que el hecho de volar o no volar o saltar o no saltar tiene un gran componente genético es decir, hay gente que está capacitada para saltar luego se mejora obviamente que se mejora con la técnica y con el trabajo de fuerza la coordinación, la técnica, la velocidad son factores claves a la hora de encontrar la saltabilidad pero genéticamente tiene una gran influencia y si tú ves hay muchos equipos del mundo que no saltan tanto tú ves un equipo bueno, muchos equipos del mundo que realmente su gran diferencia no es el salto el salto es importante porque el gole se juega arriba una de las frases que utilizamos mucho con las chicas es ok, aquí estamos jugando en el primer piso si queremos jugar con los buenos hay que subir al segundo piso porque ellas juegan en el tercero y desde el primero no les vamos a ganar no hay que subir al segundo piso nosotros trabajamos mucho con la idea de mejorar ese alcance que es el que se traduce al final la saltabilidad pero percibimos que hay jugadoras que tienen más margen de desarrollo y otras que no tienen tanto a la larga, bueno, pues se trata de lo mismo que la altura, ¿no? tienes que optimizar lo que tienes para sacar el mejor rendimiento de ellos porque no sirve de mucho quedarte llorando por lo que no tienes lo que tienes es lo que tienes que encontrar el resultado y encontrar la forma de jugar más idónea para ese tipo, para ese grupo y ahí desarrollar tu forma de competir y esperar, bueno, que te dé suficiente como para ganar a los siguientes otro proceso es el proceso de búsqueda de talentos otro proceso es ese, ¿no? cómo podemos optimizar la búsqueda de talento y cómo podemos optimizar el desarrollo de las jugadoras de categorías inferiores para que cuando lleguen a mayores estén en otro nivel pero ese es un proceso mucho más a largo plazo porque si tú piensas la primera acción que hemos hecho ahora con las chicas de la sub-12 pues hasta que tengan 22 faltan 10 años con lo cual pueden pasar un montón de cosas y hay que tener mucha paciencia con ellas pero el mundo del deporte es así la altura, la saltibilidad, la capacidad física es clave pero también lo es con mayor medida la capacidad técnica la capacidad táctica y después esas dos ponerlas en función de tu capacidad táctica pero a la larga hay que jugar y ahí la capacidad de soportar esa presión o ese momento difícil del set también es una característica que define a los buenos equipos de los nuevos equipos donde quede desarrollado de forma conjunta y a la larga creo que todo se resume en darle a la jugadora las herramientas para que solucionen los problemas que se va a encontrar bien sean físicos, técnicos, tácticos o psicológicos y ese es el trabajo que hacemos y ese es el trabajo que hacemos y ese es el trabajo que hacemos